Después, pues, ah, va a venir un día, se me rompió en dos pedazos. No, 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 ven para acá, ven para acá. Se fue a jugar FIFA con su amigo, con Ángel. Uno tiene que apoyar a las personas cuando quieren emprender. Esos son los rellenos de papas. Ya sé, soy la peor. No nos puedo seguir, por favor. ¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días, señor Sol! ¡Buenos días, Maylenita! ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, corazón! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha amanecido el día de hoy? Yo espero que estén súper, duper, hiper, mega recontra bien. El día de hoy yo me estoy dirigiendo a una cita, a una consulta que tengo con Mayleni en el dentista. Las voy a poner por aquí porque tengo que cortarle un guineo. Lo rompí. Bueno, no importa. Voy para una consulta con Mayleni al dentista porque ya la había cancelado tres veces porque solo le cepillan los dientes. No había tenido tiempo, la verdad. Pero ahorita ya tengo que ir. Es a las 10 y voy bien tempranito. Estoy revisando que lleve todo y lo principal es pues algo para May si le da hambre, una fruta, un guineo, lo que sea. Y agüita. Así es que ahorita llevo esas cosas y voy a buscar el carro de la Mayleni, el car seat. Ahora les voy a contar qué le hacen a la Mayleni los dientecitos. Si solo se lo cepillan o si le hacen algún mere que tenga. Ahora sí que los ando aquí. Ve, parezco ángel y ayo. Aquí, aquí. Vamos a comer. Chavé a la casita. Voy a probar estas proteínas de Herbalife. Estas son de queso o de limón. De limón cítrico. Así que a ver cómo me caen, a ver si me gustan. Ya llegamos. ¿Dónde estás? ¿Te vas a dejar que te cepillen los dientes? Mira. Sí, mira cuánta gente. Mira, guau. ¡Mai! ¡Hola! ¿Estás feliz? ¿No? Aquí les pusieron ahí la película. A ver qué le van a hacer a Mayleni. Yo creo que nada más le van a cepillar los dientes, pero pues bueno, vamos a ver. ¿Qué es la Mayleni? Voy a hacer unos rellenos de papa y lo que voy a comenzar haciendo es partiendo las papitas. Ponerlas en agua porque eso se me hace más fácil estarla viendo para que no queden ni muy aguadas ni muy duras. Y en lo que está eso, lo que voy a hacer es voy a hacer la salsa. Bueno, y una vez que las papitas estén ya blanditas, lo que hago es le saco con una cuchara, le raspo la parte de adentro, trato de hacer como un guacalito y aquí tengo todo lo que le quito de adentro. Es poquito, pero como eran varias papas, por eso se ve bastante. Y le pongo el queso. A mí me gusta usar el queso, vamos a ver, la que viene así para ponerle como las rajitas y así se me hace más fácil hacerlo. O de cualquier quesillo que se derrita le pueden poner, lo que ustedes quieran. Y ya luego le ponen una sobre la otra como haciendo un tamalito así, un sándwich. Y luego de esto vamos a batir el huevo, la vamos a pasar por huevo y a freír. En una cacerola con aceite caliente la vamos a poner a freír y luego la salsita. Y quedan ricas. Adivinen qué, muchachas, muchachonas. Se me olvidó enseñarles cómo me habían quedado los rellenos. Yo sé, soy la peor dando recetas porque se me olvida todo. Siempre me pasa, siempre me pasa. Pero le dejé un rellenito a Ángel para la cena porque dice que le gustaron. Entonces, pues le dejé unos para las... Uno, unos. Uno para la cena. Yo voy a cenar solamente cereal con leche. Creo que May también. Pero le voy a dar a Ángel un rellenito el que me guardé con frijolitos zancochados. Así es que ahorita que les sirva, ahorita sí les voy a enseñar cómo me quedaron. Porque por Dios, les enseño lo que puedo y no les enseño cómo termina ya el plato. Ya sé, soy la peor. No me juzguen, por favor. Corté la yarda de aquí enfrente. Ya no se lo grabé porque van a decir desde ahí ni solo cortando la yarda pasan. Y no vayan a pensar que lo hago porque Ángel me dice que lo haga o porque Ángel es un aragán que no le gusta hacer las cosas. No, no lo hago por eso sino lo hago porque a mí me gusta y la verdad es que me gusta cortar la yarda y no sé, soy rara. Me gusta sentir ese olor como a zacatito o recién cortado. Me encanta. Entonces, esa es una de las razones por las cuales me gusta y la otra pues que también eso sirve de ejercicio. Y uno tiene que buscar todo lo que le sirva a uno de ejercicio para que pues no esté solo sentada. Uno vea. Que mi amor, ahí está Maylene y ya quiere comer así es que voy a comenzar aquí a calentar las cosas y después les enseño cómo me queda el asunto. ¿Cómo ves que hoy les enseñé que estaba haciendo Ángel pero no les enseñé cómo me quedaron? Y ahorita ya no se ven tan very good looking, vea, pero tan ricos. Ahí está la papita con el quesito. Le puse cremita y frijolito. Eso va a cenar a mi Ángel el día de hoy. Bueno, en esta noche eso es lo que va a cenar así que voy a probar yo. Maylene iba a cenar cereal con leche porque ha estado comiendo de a poquito así que va a cenar cereal con leche y yo también creo. Te cortaste el pelo, ¿verdad? Sí. Pero enseñarles lo que te hicieron. Miren, yo estoy enojada porque piense que yo... No, 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 ven para acá, ven para acá. No, espérate, les voy a contextualizar. Yo le había estado cortando a él su barba, ¿verdad? Yo lo había estado aquí tocando su carita y todo. Y don Ángel se fue donde un amigo que dice que es free y vean lo que es free y sale cara. Ve para abajo. No, lo que pasa es que... A ver que te vean, no se ve, no se ve. Uno tiene que apoyar a las personas cuando quieren emprender. Entonces él le dijo, mira. Pero te dejó ahí todo, todo, todo. Yo te voy a ser sincero, me dijo, yo ya aprendí, me dice, pero yo necesito tener más práctica y no muchos quieren. ¿Y si te cortan el pescuezo? ¿Y si te cortan el pescuezo? Pues para eso el local tiene un seguro para eso. O sea, él aprendió y yo hoy le mandé la foto. Mira, este. Despescuestado. El corte quedó bien. Lo mal que me... ver, me hizo aquí con las máquinas muy duras, pero no hay problema. Uno debe apoyar a las personas que quieren emprender. Y yo no digo que no, pero te mandó todo lo herido. Pero no importa. Ay, y jugué a un partido de FIFA también ahí. Se fue a jugar FIFA con sus amigos, con Ángel. A ver, se he visto. Ya, ya hicimos que si gano el partido va a ser gratis otra vez el corte. Despescuestado va a venir un día. Despescuestado. Hola, hola, camaron sin cola, hola. Yo me estoy pues dando una repelladita en la cara porque voy a ir al súper. Pero andaba unas ojeras. Que Dios mío, con Dios me guarde qué ojerotas que andaba. Ahorita creo que ya se me ven menos. Y pues bueno, por eso me estoy poniendo algo en la cara. Me puse primero mi cremita y me puse un poquito de base. Adivinen qué. ¿Se acuerdan de la esponja que les conté en el... ¿Cómo se llama eso? En el haul? Se me rompió. Vean. La primera usada, la usé la primera vez, ¿verdad? Muy bien, muy cómoda, muy bonito, cómo se siente y todo. Pero ya cuando la fui a querer lavar, a darle una enjuagadita para que no se le quedara todo el maquillaje en la esponja, no sé cómo fue que yo nada más le hice como así y sácatelas. Se me quebró, se me partió, se me quebró. Se me rompió en dos pedazos. Tenía dos esponjitas, así es que, pues bueno, ya saben ustedes el dicho, que lo barato sale caro y dicho y hecho. Me salió igual los cuatro dólares peor invertidos de mi vida porque me salió bien caro, nada más la usé una vez y se me rompió. Lo bueno de todo esto, dicen que siempre hay que sacar lo bueno de lo malo, así es que lo bueno es que pues pude compartir mi esponjita con mi cuñada, le di la otra mitad a ella para que pues ella la usara, ¿verdad? Así es que siempre, siempre hay que sacar lo bueno de las cosas malas que nos pasan. Ahora las dos tenemos de la misma esponja, así es que no la recomiendo o quizás la mía era la que venía así defectuosa, pero el caso es de que se me rompió. Ahora una mañana anduve haciendo unos trámites, unos mandados, dice mi papá, y pues ya en la tarde me toca ir al súper, así es que pues ya nos vamos a ir, solo estoy esperando a mi cuñada para que me acompañe y por eso pues estoy aprovechando de darme una una manita de gato, así es que nos vemos en un ratito, ¿ok?